Pues bueno mi gente, estamos grabando unos versos sencillos con mucho corazón del autor Ian Zaret. Cómo no, con mucho corazón, estamos practicando. Yo no soy un poeta que digamos, uy, poeta, poeta Rubén Mora. Hay muchos poetas aquí de guerrero, muy, la verdad muy buenos, pero yo soy un mini complero. Y así que estén atentos porque voy a subir muchos videos porque me ha atrasado por lo del coronavirus. Saben que lo del coronavirus se ha atrasado por las tareas y todo eso. Pero bueno mi gente, ya estamos en semáforo amarillo. Gracias a Dios, ya vamos al semáforo verde y regresaré, íbamos a clases. Yo con muchos esfuerzos estoy haciendo estos videos y con mucho corazón. Síganme en mis redes sociales, el caballerito jaguar, Ian Zaret, y mi termino, el mini copino. ¡Llega ante ustedes, el poeta más pequeño del estado de guerrero, Ian Zaret, Rosas Martínez! Caballerito Jaguar Caballerito Jaguar De mi costa chica he venido, jajay, a enseñarle mis costantes. Bailozones de artes y chilena, siento mi piel, jajay, la pura lucro. Unos me dicen alma vieja, otros embajador de la cultura. ¡Para mí que Juanapa sabe que soy su simple criatura, que me gustan las mujeres morenas y de exquisita figura! ¡Al cabo que para el amor, no importa la edad, no importa la edad, no importa la edad, ni... Mírame, 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 fíjame, sin rencor y sin enojo, pero no dejes de mirar, Katia, hasta que me muera en tus ojos. El amor, el amor a primera vista, jajay, dicen que no existe. Y tú, con tu mirada, Katia, hasta el alma, hasta el alma me partiste. Katia, tuve un serio reclamo, los ángeles se enojaron conmigo, porque antes soñaba con ellos, y ahora yo sueño, y ahora yo sueño contigo. Un ramillete de alfileres, se parecen a tus pestañas, y cada vez que tú me miras, se me clavan, se me clavan en mis pestañas. Katia, muy bien. Hola, señorita Katia, ¿cómo está? Espero que muy bien. Un fuerte abrazo, la verdad. Cuídense, porque me está robando el costón, me está robando el espíritu. Besos para usted, muy hermosa y encantadora.